Que un clavón salta otro clavón Me lo dijo un amigo Con miel se cura la rabia Si una perra te ha mordido Con un par de ojitos lindos Se te quita lo dolido Presumí que en quince días Te arrancaría de mi pecho Cae más pronto un hablador Que un cojo te lo confieso Las nubes llueven su amor Impregnadas de recuerdos En donde estás presumida Traigo el tojo de robarte hasta que vuelvas Tengo ganas de que me miren llorando Son bonitas y tú me causas las penas En donde estás presumida Te propongo negociamos tu regreso Lo que quieras Lo que pidas Yo lo tengo Si no existe lo que quieras Te lo invento En donde estás presumida Traigo el tojo de robarte hasta que vuelvas Tengo ganas de que me miren llorando 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 Gracias por ver el video.